Agarrón entre caricaturistas, matador y equistial por culpa de Gustavo Petro. No olvides tu historia. Todo comenzó cuando el caricaturista perdidano le dijo a un periodista rayad que lo suyo no era verdadero periodismo por trabajar para un medio vacío. En las últimas semanas se han suscitado varios debates en redes sociales relacionados con la relación que ha hecho el poder político y la prensa, a raíz de los múltiples señalamientos que desde el púlpito presidencial ha hecho Gustavo Petro contra periodistas, algunas de las cuales tildó de muñecas de la mafia, haciendo alusión a que los comunicadores que trabajan para medios corporativos terminan defendiendo intereses de grandes empresarios. Son varios los periodistas que a través de las redes sociales se han pronunciado, opinando al respecto y rechazando las declaraciones del jefe de estado. Uno de ellos fue Santiago Ángel, periodista de la EPM, emisora de la cadena R-Serie. La prensa no se arrodilla al poder, trinó el comunicador. Con pantallazo en mano, Julio César González, caricaturista conocido como matador, desestimó la afirmación de Ángel, dando a entender que por trabajar para mencionado medio, su periodismo no es verdadero. Lo dice el que trabaja para la EPM, propiedad de la organización Aldera Lune. Saldiaguito, estás arrodillado al poder económico. Como te pongas a ejercer el verdadero periodismo y toques con tus investigaciones, sus intereses económicos vas para la calle. Tu independencia llega hasta cuando te transfieren lo de tu quincena. A través de la misma plataforma, el caricaturista Cristian Sánchez, conocido como X-Tian, cuestionó la arremetida de matador contra el periodista y lo retó a responder. Si no, se consideró a sí mismo un arrodillado cuando por cerca de dos décadas dibujó para el tiempo. Vení. Entonces vos, durante los 20 años que trabajaste en el tiempo, propiedad de Sarmiento Angulo, fuiste un arrodillado al poder económico y tu independencia llegaba hasta que te pagabas la quincena. Esto es una confesión o con voz no aplica, escribió en su cuenta de X. La respuesta de matador fue lo suficientemente larga como para considerarse una recapitulación de su paso por el tiempo y el proceso de deterioro de la relación que afirma haber tenido con el medio como consecuencia del modo en que decidió retratar a Iván Duque Márquez en lo que duró su periodo como Presidente Colón. Querido colega, cuando yo empecé a dibujar en el periódico el tiempo era propiedad de la familia Santos. Luego fue el grupo Prisa y los últimos años de Sarmiento Angulo. Bien ese laxo de tiempo como el periódico, aunque siempre fue de línea bovillernista, cambió en su enfoque y en su calidad periodística. Escribió abriendo el texto. Añadió que, en tal medio de comunicación, los caricaturistas debían competir diariamente para que sus caricaturas fueran seleccionadas, lo que les impedía tener seguridad económica. Construí mi carrera con esfuerzo. Sabía que de esas tres caricaturas diarias que enviaba a la dirección de un tiempo, alguna iba a ganar. Las que no clasificaban o que eran incómodas al periódico salían en mis redes sociales. Muchas de ellas con mejor fortuna que las empresas, afirmó. Añadió, en el gobierno de Duque me volví más incómodo. De la dirección, me pidieron que ya no lo dibujara como un ser. Cada vez me publicaba menos y nunca me dieron la cara para decirme la verdad. Luego llegó el escándalo con Abelardo de Laspreya, quien filtró mi información confidencial en la Fiscalía. Pidió mi cabeza en el tiempo y a las tres horas exactas estaba fuera. Haciendo énfasis en que su renuncia no fue aprobada porque era importante demostrar que había sido desvinculado unilateralmente. Al final, lo que pudo haber terminado con una explicación detallada por parte del matador, concluyó con una provocación al Cristian, a quien le sugirió, irónicamente, buscar empleo en uno de los medios que más tensiones ha tenido con el actual gobierno. Querido XTL, eres muy joven y tienes talento. Analizando tus caricaturas, deberías mandar la hoja de vida a la revista Semana. Si quieres le dices a Vicky Dávila que yo te recomiendo. Allá pagan mucho mejor que en el tiempo. La última respuesta de Sánchez fue para pedirle a Matador que no juzgue a periodistas o caricaturistas por buscar ingresos en medios privados. A esto quería llegar. Así como lo hiciste tú, hoy hay miles de periodistas que trabajan en medios privados. Hacen buen trabajo y luchan por sobrevivir. ¿Entonces vas a seguir juzgando a los periodistas por el medio y el dueño del medio en el que trabajan? No olvides tu historia. ¡Gracias!